Música Oh bella talma querida Dulce sueño de mi vida En tu suelo ya no existe El amor que tuviste Música Oh bella talma querida Dulce sueño de mi vida En tu suelo ya no existe El amor que tuviste Música Ay lo que es la vida Una ilusión Una ficción Eterna lucha Que todos Música 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 Música